Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Ove, morenita sola, cada uno en su lugar Pajaron dos palomitas a tomar el agua clara Tanto de morenita sola, cada uno en su lugar El cielo se hizo en tus ojos lindos ¿Sientes lo mismo que yo? Esto es... Hueco Palomitas, palomitas, a tomar el agua clara Morenita sola, cada uno en su lugar Palomitas, palomitas, a tomar el agua clara Morenita sola, cada uno en su lugar Amor a dos palomitas a tomar el agua clara Moré, morenita sola, cada uno en su lugar Amor a dos palomitas a tomar el agua clara Moré, morenita sola, cada uno en su lugar Amor a dos palomitas a tomar el agua clara Amor a dos palomitas a tomar el agua clara Moré, morenita sola, cada uno en su lugar Moré, morenita sola, cada uno en su lugar Amor a dos palomitas a tomar el agua clara Moré, morenita sola, cada uno en su lugar Cada uno en su lugar ¡Uno, dos, tres! Piso en tus ojos lindos. ¿Sientes lo mismo que yo? Esto es Fuego. Morenita sola, cada uno en su lugar. Vamos a dos palomitas a tomar el agua clara. Morenita sola, cada uno en su lugar.